Sí, mirá Carlito, la situación se está poniendo más difícil para toda la comunidad de San Antonio, creo, y para toda la familia. Más aquellos padres que por ahí no tienen trabajo, alquilas y todo eso, es por ahí imposible sostener la situación financiera de cada hogar. Y bueno, aquí estamos trabajando con el merendero de Progreso, la asociación, y con la gente, con las madres que colaboran cocinando, una que lava plato, otra que hace la comida, Marta es la cocinera oficial. Así que bueno, pero la situación está difícil y poco a poco, con ayuda de la comunidad de San Antonio, el merendero se está sosteniendo, ¿no? Bueno, Antonio, notamos que en estos días de frío, la necesidad básica precisamente de un plato de alimento, muchos vecinos aquí del sector del barrio de Progreso, gente de la Toma, estamos viendo, algunos chicos, hijos de personas que por allí tienen poco trabajo, se acercan sobre el mediodía al almuerzo, porque estamos en el recambio, están los chicos que van a ir a la mañana, el otro que va a la tarde, como también vemos personas grandes que vienen, pasan por un plato de comida, Antonio. Sí, mirá, a las 12, en punto viene la tanda que entra a la escuela a la tarde, y después, bueno, a partir de las 12 y media a una, empiezan a llegar la gente, los chicos que vienen de la escuela a la mañana, ¿no? Incluso vienen chicos de la escuela 179, que es de la escuela Ferrocarril, ellos están llegando tipo una y diez, un y cuarto, por el tema del colectivo, porque la mayoría para ahí vienen colectivos, otros vienen caminando. Y también tenemos, hay gente de distintos lugares, ¿no? De distintos barrios aquí, cerca del barrio de Progreso. Así que, bueno, nosotros, Marta y toda la comisión, tratamos de darle lo mejor, lo mejor que se pueda, y tratando de subsistir a cada uno de la familia, ¿no? En lo que podamos, y lo que la gente trae aquí, en el comedor, eso se lleva en cada uno de los chicos, ¿no? Antonio, vamos a hablar un poquito, se viene en vacaciones de invierno, no sé si habrá receso, pero en estos tiempos ha faltado un poco de pan, o principalmente carne, los productos básicos para hacer una buena comida sobre el mediodía, ¿cómo vienen? Sí, mirá, nosotros acá en el merendero la situación también está muy difícil, lo que es la carne, lo que es la papa, lo que es el aceite, lo que hoy también está escaseando lo que es el fideo, tanto como arroz, la polenta y el fideo tallarín, que nos estamos quedando sin nada. Después los otros fideos, hasta ahora se están sosteniendo, y para nosotros también difícil, porque imaginate, Carlito, vos sacás la cuenta, son 70 personas, y vos, cada hogar calculo que 3, 4 personas están consumiendo 1 kilo carne o 2 kilos carne, y hoy 2 kilos carne te sale casi 700 pesos, 800. Y para nosotros también, día a día, estamos calculando que 5 o 6 kilos carne por día. Antonio, estaba hablando, estimativamente, ¿cuántas personas pasan ya de lunes a viernes sobre el mediodía, un ejemplo, para el plato de comida, ¿no? Hay que hablar de la tarde, la merienda, si hay un café con leche, un té con leche, pero sobre el mediodía, más o menos, ¿cuántas personas están pasando ahora, pleno invierno, que se siente el frío y el rigor del clima que se hace sentir? Y hoy, lo que es el mediodía, están pasando 70 personas, 70, 80 personas, están sumando cada día más, y tanto el merendero baja un poco, el merendero estará pasando 40, 50 personas, vienen chicos al merendero. Y bueno, cada día se está incrementando más, y bueno, y la situación, con la ayuda de San Antonio, nosotros lo estamos sosteniendo, ayuda un poco del gobierno municipal, que nos da 15 mil pesos por mes, que por ahí se nos hace difícil también comprar la carne, porque la carne es lo que cuesta más hoy, la carne, el aceite, son elementos muy costosos, y bueno, con la ayuda de la gente, nosotros nos estamos sosteniendo, ¿no? Antonio, ¿y provincia se hace presente muchas veces en el merendero con alguna ayuda oficial de parte de provincia? Llámele, no sé, por ahí harina, llámele, por ahí, no sé, con hierba, café, o leche, o azúcar, ¿se hace presente en el Ministerio de Provincia? En el Ministerio de Provincia nosotros, con la señora Paola, hemos estado hablando en el mes de enero y febrero, antes de comenzar, se habían comprometido en traer cosas, y bueno, trajeron una sola vez, y hoy lo tienen en junio, en el mes de junio trajeron, en febrero trajeron un poco de cosas, no digamos cantidad, pero trajeron algo. Después, en junio, ahora, hace poquito, un día atrás, o menos, trajeron otro poquito más. Así que, provincia, por hoy, el alimento, muy poco participa. Participa más la gente de San Antonio, que son solidarios, que vienen a aportar mucha gente de San Antonio. Y bueno, si te digo, la situación será muy difícil en cada hogar, y hoy, más situación de invierno, ¿no? Por ahí hemos estado complicados en el tema de la lluvia, pero el merendero no ha dejado de funcionar, sino que ha tratado de llevarle la comida a cada hogar, y eso es importante para nosotros, porque poder satisfacer y tener la tranquilidad que hoy un chico tiene un plato de comida, salvo en cada hogar, ¿no? Bueno, Antonio, y en este caso hablamos de necesidades básicas, pero hay que pagar servicios de gas, de electricidad, ¿cómo se hace también? Me imagino que tienen una cocina industrial y hay consumo ahí. Bueno, en el tema del impuesto, nosotros también aportamos a la familia, aportamos, como trabajamos, no ganamos gran cantidad, pero lo que nosotros aportamos también suma, aportamos los impuestos, hay por ahí cosas que hacen falta, también aportamos, los tarjeteamos, quedamos empeñados, pero bueno, esto sale, ¿no? Esto todo, un poquito cada uno, esto va adelante, no queremos dejar de cumplir, porque es algo que no hemos comprometido con la sociedad y con los chicos del barrio, de poder tener un plato de comida cada uno. Nosotros hemos pasado mucha hambre, yo como era chico he pasado mucha hambre, sé lo que el hambre, sé lo que ir a la escuela sin comer un cachopan y nada más, sé lo que ir a buscar comida a la suegra para poder sostenernos, así que, pero bueno, hoy la situación es difícil y creo que Marta está haciendo todo lo mejor para poder ayudar al barrio, ¿no? Y a toda la sociedad de San Antonio. Antonio, te decía, ¿habrá un receso que dijo Marta, o qué dice el grupo de la familia en estos días cuando venga para que sea un invierno, porque los chicos van a andar dando vueltas, o al menos el mate cocido, una merienda, ¿qué proyecto hay? Bueno, esto todavía no hemos charlado, si están las sustancias, si están las cosas que por ahí se nos complica, lo que es la carne, la papa y el aceite, esto seguirá en pie, ¿no? Si no, haremos un receso tal vez una semana, pero eso todavía no lo hemos charlado con Marta, pero bueno, todo depende de la situación como lo encontremos hasta ese día, ¿no? Que es la semana que viene. Antonio, y si la gente por así quiere colaborar, porque sabemos que hay gente solidaria en San Antonio, que ve todas estas cosas, hay un teléfono, la calle, que por ahí sabemos que hay gente que pasa y tiende una mano solidaria. Sí, nosotros no lo podemos quejar, decir de la comunidad, que es la que siempre está presente, tanto como de distintos barrios, no solamente de un solo barrio, sino que de distintos barrios, han aportado, están aportando con un poquito, nosotros no pidimos cantidad, sino que un poquito cada uno, esto va adelante, y nosotros tenemos, estamos ubicados en el barrio de Progreso, en la calle, la era 845, y un celular, tenemos 2920, 3078, 31. 2920, 3078, 31, es un celular que se puede comunicar. Bueno, después está el celular de Marta también, pero no me acuerdo ahora, así que, pero es la que lleva adelante el merendero, es Marta, y nosotros solamente colaboramos, ayudamos en lo que podemos, en lo que podamos, estamos ahí siempre presentes con Marta, y así como los padres que vienen a colaborar sin ningún sueldo, sino que solamente colaboran, y la satisfacción de que podemos cumplir, y que un chico pueda ir a la escuela con un plato de comida. Antonio, te agradezco y estamos en contacto, ¿eh? No, gracias a vos, Carlito, y bueno, si la gente quiere colaborar, acercarse, hoy lo que más necesitamos es fideos tallarín, arroz, un poco de polenta, aceite, o papa o cebolla, es lo que más se consume, y carne, la carne principal. ¡Gracias! ¡Gracias!